Es obra reciente toda, sí. Es obra de los últimos tiempos, ¿no? Claro, reciente para mí significa un par de años, ¿no? Es decir, estar acumulando piezas, ¿no? Para poder presentarlas en exposiciones, porque la obra es muy demorada, la obra es forja, y esto lleva tiempo, y luego, ¿qué sé yo? Además, lo que puede ser todo el concepto en el que me tengo que mover para poder hacer las piezas, ¿no? Pues es una obra mía reciente, tiene tres años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo hice unas ilustraciones para sus versos, un libro de él que publicaban. Y realmente que me conmovió. Yo he trabajado siempre con el viento. El viento son siempre las espirales del viento, son mis esculturas. El viento es uno de los fenómenos atmosféricos con los que tuve que convivir durante años. Entonces, cuando yo leí este poema, cuando yo leí este poema del viento solano, realmente fue muy inspirador para mí. Entonces, estas piezas, este señor vivía en Castilla-La Mancha, ¿no? En donde se ven los molinos de Castilla-La Mancha, en donde se ve toda la arquitectura que tienen. Y está un poco inspirado en todo eso realmente, la impresión que yo recibí cuando fui a Castilla-La Mancha. Es evidente que todas ellas surgen de lo mismo, ¿no? Surgen yo cuando era pequeño, me solía acostar en la playa de las canteras, en donde nacía el mundo del arte, para ver cómo el viento irisaba y hacía que la arena ascendiera hacia arriba en forma de espiral, creando grandísimas y hermosísimas volutas, ¿no? Es que es un sitio muy especial que te hace mucho viento en aquella parte de esa playa, ¿no? Y a mí aquello me apasionaba desde pequeño. Mis amigos y yo, entre ellos Manolo Millares, lo llamábamos siempre el viento de la isla, el viento de los demonios, el viento de la preocupación. Y siempre eso es un tema que luego se repite de manera constante en mi obra, ¿no? Claro, tiene mucho que ver con todo el movimiento de las constelaciones, que luego voy al rock de los muchachos y las observo y las observo y las veo, las veo objetivamente y ante mi asombro la belleza es increíble, ¿no? Yo siempre tuve mucha hambre de belleza. Y entonces toda mi obra sigue encajada e inspirada por ese sentimiento. Hombre, si el arte no es belleza, ¿qué es lo que es el arte? Claro, ¿no? Realmente digan lo que digan, además es axiomático, ¿no? Es tan viejo como la historia. El arte es la búsqueda de lo bello, de lo sublime, de lo extraordinario, de la excelencia, por último, ¿no? Si no es así, yo no lo entiendo, ¿no? Aunque acepto que hay otros movimientos que discurren más por el campo de lo social, de lo psicosocial, etc. Y que, bueno, lo que representan, pues hombre, puede tener interés si realmente estás dentro del concepto que quieren expresar, de lo contrario. Gracias. 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 バイバイ. Gracias por ver el video.